¡Suscríbete al canal! 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 no se deja, aquí te puedes quedar o si te da la capacidad de extiende rodilla atrás al aire, hombros alejados y orejas, 5, 4, 3, 2, 1, perfecto, inhala, exhala, descarga rodilla atrás, apoya las manos y cambia pierna derecha atrás, pierna izquierda adelante, apoya rodilla derecha al piso, palmas al centro del pecho, inhala, exhala, giras por el lado izquierdo, aquí te puedes quedar o codo, empuja la pierna, codo derecho, empuja pierna izquierda, si te da la capacidad extiende rodilla atrás, 5, 4, 3, 2, 1, perfecto, vuelves al centro, apoya rodilla, apoya las manos, pierna izquierda atrás, abre rodillas al ancho de la colchoneta, glúteos a talones y frente en el suelo, regresa arriba vértebra por vértebra y ahora te sientas extendiendo piernas adelante, flexiona la rodilla derecha acercando talón a glúteo, pierna izquierda activa, mano derecha atrás, inhala, leva brazo izquierdo a nivel de hombro, gira palma, continúa inhalando arriba larga y exhalando codo izquierdo a favor de externo de muslo derecho, empuja el muslo, la pierna no se deja y lo que haces es girar el tronco por el lado derecho, mira por encima de hombro derecho, acá te puedes quedar o si te da la capacidad rota internamente brazo izquierdo, abrazando la pierna derecha y brazo derecho por detrás, quiere agarrar la otra mano y te quedas cinco, cuatro, siente ahí el delicioso masaje en el sistema digestivo, tres, dos, uno, perfecto, de nuevo la mano atrás al piso, arriba brazo izquierdo, inhala, exhala, desciende, gira palma y abajo, extiende la pierna derecha, flexiona la izquierda, talón a glúteo, ahora la mano izquierda atrás al piso, inhala, levo abrazo derecho por el costado derecho, nivel de hombro, gira palma, continúa inhalando arriba y exhala, codo al borde externo de la pierna, empuja, la pierna no se deja y lo que haces es girar el tronco, aquí te puedes quedar o si te da la capacidad rota internamente brazo, queriendo abrazar la pierna y brazo izquierdo por detrás quiere agarrar la mano, permanece cinco, crea espacio en tu cuello, cuatro, tres, dos, uno, perfecto, vuelve la mirada al frente, vuelve la mano izquierda atrás, inhala, arriba brazo derecho, exhala, desciende, gira palma y abajo, extiende la pierna, te acuestas boca arriba, extiende la pierna izquierda, inhala, arriba pierna derecha, exhala, flexiona, con la mano izquierda agarra rodilla derecha, brazo derecho extendido en tu lado derecho a nivel de hombro, inhala y exhala, lleva esa rodilla al piso, piso, hombro derecho quiere ir al piso, 5, 4, 3, 2, 1, perfecto, vuelves al centro, inhala, extiende la pierna derecha, exhala, flexiona rodilla izquierda con la mano derecha, agarra rodilla izquierda y brazo izquierdo extendido a un lado, inhala profundo, exhala, descarga, rodilla izquierda al piso en el lado derecho y la mirada hacia el brazo izquierdo, hombro izquierdo quiere ir abajo, 5, 4, 3, 4, y 5, vuelves al centro, inhala, extiende la pierna, exhalando flexiona ambas rodillas, las abrazas y te balanceas a los lados, masajeando la parte baja de la espalda, muy bien, extiende las piernas en shavasana, postura del cadáver o del muerto, brazos a los lados, inhala profundo por la nariz, exhala profundo por la nariz, relajando todo tu cuerpo sobre la tierra, recibiendo un merecido descanso, exhala, y de nuevo reactiva tu cuerpo, moviendo los dedos de los pies, moviendo los dedos de las manos, inhala, exhala, recoge tus piernas, te vas hacia un lado de tu cuerpo, con ayuda de tus manos, te incorporas en una postura cómoda meditativa, manteniendo la espalda recta, conecta las yemas del dedo índiceo pulgar, y aún la conciencia de tu respiración estable y tranquila. Perfecto, ubica palmas juntas en el centro del pecho, y cantamos el mantra, ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.